Raiden me rechazó. Todos lo hicieron, incluso Kronika. Hasta que congelé sus rostros engreídos y me convertí en la nueva gran maestra de los Lin Kuei. El reloj de arena ofrece un futuro mucho mejor. Con él, moldearé la historia y esculpiré mi nombre en los labios de todos. Pero incluso su poder tiene limitaciones. Como Kronika, mi visión podría cambiar según las decisiones de cada uno. Al contrario de Kronika, no dejaré que las imperfecciones se multipliquen hasta deber reiniciar el tiempo. Los Lin Kuei serán mis guerreros del tiempo. Viajarán en la historia para deshacerse de aquellos cuyas acciones amenacen mi visión. De ahora en adelante, nadie ignorará mi grandeza. Jamás volveré a ser rechazada.